Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados. Agro Bolivia, 15 años. Total Agro y su producto, el tractor Mahindra. CEMEXA, uniendo fortalezas. Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno. Importadora AgroTrag, SRL. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Fundación Zetabol. CEMAPRO, SRL. Recauchutadora Potosí. Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor. Santa Cruz Agropecuario, todos al de lado, su país mucho mejor. CEMAPRO, SRL. CEMAPRO, SRL. CEMAPRO. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario, el programa de transferencia de tecnología que a través de la pantalla chica comunica a todos ustedes, amables telespectadores, todo lo que se desarrolla en nuestro ámbito agropecuario. Iniciemos nosotros con el especial de la Feria Vidas 2015. Vidas 2015. Organiza Fundacruz. Estamos en el especial de Vidas 2015. Nosotros estuvimos presentes en el stand de MyInter que presentaron un nuevo modelo de tractor Agrale. Gracias. Siempre presente en esta feria, una de las muy importantes ferias agrícolas. Y en esta ocasión, como tú dices, nosotros estamos presentando un nuevo modelo de tractor, que es el modelo 72-15. Un tractor Agrale de 215 caballos de fuerza, fabricado en el Brasil, con toda la tecnología que incluye ya agricultura de precisión. Un tractor con todas las bondades para llenar un espacio que teníamos en Agrale, en esta gama de tractores de 140, 170 y 180. Y ahora que tenemos el tractor de 215 caballos. Creo que es un tractor muy robusto y a la vez económico en todo lo que es economía en combustible. Resultar una novedad con seguridad que va a atraer a muchos. Claro que sí. Como dice Agrale, está ganando mucho espacio acá en Bolivia. Es una marca que ya es bien reconocida y conocida por el agricultor. Es tanto así de que estos tractores que nosotros hemos traído ya los han adquirido unas personas. Entonces, le vamos a hacer la entrega aquí en la Feria Vidas porque ellos conocen la marca, son fieles a la marca. Entonces, creen y consideran que comprando este nuevo tractor también van a seguir con esa tradición. Y además, para este lanzamiento, ahora también nos está acompañando el señor Fabio Bosle, que es el gerente para Latinoamérica de lo que es Agrale. Bueno, y él le va a hablar un poco más de todas las bondades que tiene este tractor. Buenos días a todos. Es siempre un gusto estar acá junto con la gente de My Inter, que es un representante que lo tenemos mucho a precio. De verdad que el momento en la Feria Vidas, que es una materia muy importante, aprovechamos para hacer el lanzamiento de este tractor que hacía falta al mercado y que viene a complementar la línea que tenemos. Entonces, hoy en día tenemos los tractores ideales para el campo, lo que busca el agricultor. ¿Y por qué le digo eso? Porque son tractores robustos, que tienen bajo costo de mantenimiento y son tractores sencillos. Sabemos que electrónica es importante, pero al campo siempre es más difícil. Entonces, Agrale tiene por concepto no traer electrónica en sus productos agrícolas. Por saber que es más fácil tener un tractor mecánico y hacerlo funcionar bien, que tener un motor electrónico. Entonces, Agrale no lo tiene eso. Hablamos un poquito de la parte técnica del tractor. Claro. Ese tractor es un tractor, como dijo Carlos, de 215 años de trabajo y de fuerza, que tiene un motor MWM de seis cilindros. Entonces, trae que ese motor tiene una gran ventaja por ser un motor que tiene culatas independientes, tiene camisas removibles que le baja el costo de mantenimiento. Aparte de eso, tiene la bomba de inyección de combustible en línea, que es una gran ventaja que lo busquemos a todos los tractores. Junto a todo eso, lo que tenemos también son conceptos entre transmisión, o sea, el eje delantero, eje trasero, el motor que nos permite tener una buena relación y lo saca la máxima de potencia que tiene el motor. La empresa Interagro no podía faltar a Vidas 2015. Cada productor que entraba hacía un recorrido donde se podía enterar de todos los productos y servicios que tiene esta empresa. Veamos a continuación las entrevistas que logró nuestro director, Pablo Vargas. Álvaro Justiniano, presente aquí en Vidas 2015 con todo lo que es Interagro. Como siempre, Interagro participando desde un inicio, ya son 12 años consecutivos que Interagro participa junto a Fundacruz en este cada vez mejor evento, lo podemos decir, más organizado, sino también traemos nuestras novedades tecnológicas. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un área donde tenemos el manejo de inoculantes y de fungicidas en tratamiento de semillas. Luego tenemos nuestro próximo lanzamiento que es el tratamiento de semilla industrial, que es el Seed Solution, que lo llamamos. Vamos a entregar una semilla ya con todos los inoculantes, fungicidas, insecticidas, fertilizantes en la semilla, directo para que el productor la vaya lista para sembrar. Entonces el productor ya no va a tener que preocuparse en hacer el tratamiento de sus campos, sino que directamente va a ir la semilla pronta para sembrar. Luego hemos mostrado también todo lo que significa nuestro programa PEM, Programa Experto en Maleza. Sabemos que el problema del glifosato ya está haciendo agua con algunas malezas, tolerancias o resistencias. Entonces estamos con un paquete completo de productos. Luego tenemos todo el área de lo que es la parte de nutrición. Como siempre, conjunto con AgExplore, tenemos el laboratorio donde hacemos verificación de las aguas para ver si las aguas están aptas para hacer las aplicaciones agroquímicos, ¿verdad? Con nuestros productos siempre de los Nutri-Pack, Nutri-Pack Soya, nuestros lanzamientos últimos que hemos tenido también con manganeso. Entonces son varios productos que en esa área de nutrición, junto con AgExplore, estamos mostrando hoy día. Y por último tenemos el área de lo que significa el área de semilla, con lidera semilla. Tenemos todo lo que son nuestras variedades de soya, los híbridos de maíz, de sorgo, de girasol. En soya la 8015 es la variedad más conocida, pero tenemos un nuevo lanzamiento próximo que es la 7901. Entonces son soyas de alto potencial, de alto rendimiento. Y bueno, esperamos que obviamente sean alternativas para el productor, para elevar los rendimientos y la productividad. Las alianzas estratégicas que ha hecho Interagro con transnacionales y con empresas ya de renombre, siempre buscando traer productos de óptima calidad para la producción boliviana. Con las alianzas que tenemos, marcas internacionales a nivel mundial de prestigio, donde están invirtiendo mucho dinero en lo que es investigación y desarrollo para tener productos y semillas e insumos de primera calidad. Entonces eso es lo que Interagro siempre ha intentado, tener tecnologías nuevas, ser innovador en todo lo que hace. Y bueno, sobre todo aportar, como decía, a la productividad del productor. En este caso, ustedes están viendo el caso del Orquesta. El Orquesta es un producto ya conocido por el mercado, donde lo hemos lanzado hace dos años atrás. Y bueno, ha sido una triple mezcla que hace una revolución en la tecnología de los productores. Entonces, lo mismo con el Acronis Top y bueno, ahora la dupla, que es la mezcla de dos fungicidas, el Opera, que es muy conocido, más el Due Plus, hace una mezcla reforzada para el control de enfermedades desde el inicio. Entonces, esta tecnología más la semilla, más el tema del tratamiento industrial, es lo que hoy día estamos mostrando a los productores. Y bueno, convencidos de que en épocas de crisis, la productividad es la que tiene que reinar. La idea es estar muy cerca del productor. Nosotros tenemos oficinas regionales en todas las regiones productivas. Y tenemos un equipo de gente con toda la logística necesaria para apoyar y asesorar. Creo que ahora más que nunca debemos estar muy cerca del productor para que obviamente podamos hacer las cosas bien. Vidas 2015 Organiza Fundacruz Tuvimos el placer de entrevistar a la empresa AgroInco, acompañados de grandes amigos y también productores que visitaban este lindo estado. Nosotros pudimos entrevistar a un visitante del extranjero que llegó para respaldar y apoyar a esta empresa. Veamos a continuación la nota que se logró en Vidas 2015 en el stand de AgroInco. Hace muchos años que estamos ligados a la empresa AgroInco y realmente estamos satisfechos de su trabajo aquí en Bolivia. Los agricultores buscaron siempre un agrometal por ser una máquina muy robusta y que cubría sus expectativas. Bueno, siempre trabajamos pensando fundamentalmente en el cliente que es el que necesita no solamente sembrar sino que detrás de esa siembra tener una buena cosecha. Pero ahora tenemos un lanzamiento que definitivamente va a ser muy comentado en nuestro medio. Una nueva máquina. Contémosle a nuestros amigos. Sí, es una nueva máquina. Es la modelo APX. Es una máquina Airplanter que además de contar con la tecnología y la calidad que cuenta ya la legendaria línea de agrometal, es una nueva máquina muy operativa. Es una máquina que para transporte tiene tres metros y medio. Es una máquina que se pliega completamente desde el tractor y tiene la conducción de tanto del cereal como por fertilizante por corrientes de aire. Agrometal y AgroInco tienen todos los repuestos y es el servicio post-venta para atender a toda nuestra gente. Totalmente. Tanto en Argentina que nosotros lo hacemos a través de una red de concesionarios. Es exactamente la misma política aquí en Bolivia donde no solamente AgroInco es el vendedor sino que tiene que tener el repuesto. Y lógicamente hoy el cliente se gana no solamente por vender la máquina sino por el respaldo post-venta que tiene esa empresa. Excelente. Oscar, el consejo a todo el sector productivo en Santa Cruz, en Bolivia, para que ellos también puedan usar la tecnología que tiene el agrometal y puedan pues beneficiarse de todas esas bondades que tiene esta gran máquina. Sin duda es así. Es invitarlo a visitar a AgroInco, nuestro representante aquí en Bolivia, y realmente ver esta nueva máquina porque es una máquina revolucionaria, es una máquina, vuelvo a repetir, muy operativa. Tiene una capacidad o una autonomía de 6.100 litros la tolva y le puede dar un servicio muy importante ya que, vuelvo a repetir, la operatividad de la máquina va a ser al resultado de la cosecha. Hay algo antes de finalizar que siempre se preguntan a nuestros agricultores. La capacitación técnica y ese respaldo permanente desde fábrica para AgroInco está todo el tiempo presente aquí para todos los técnicos y funcionarios de AgroInco. Sí, nuestro departamento de servicio de atención al cliente está permanentemente capacitando. hemos incluido, hemos incluso realizado a veces giras visitando gente con la gente de AgroInco y nuestra gente de servicio de atención al cliente para capacitar permanentemente, no solamente al productor, sino también al funcionario de AgroInco que va a trabajar en ese servicio post-venta. Bueno, agradezco eso. Para nosotros es un orgullo participar de esta muestra, que AgroInco esté en esta muestra y, lógicamente, hay muchos años que estamos en Bolivia, yo creo que ya hace mucho más de 25 o 30 años que estamos trabajando junto a AgroInco y hemos tenido muy buenos resultados. Así que, para nosotros es un orgullo estar presente aquí junto a ellos. La incorporación de tecnología es muy grande. Todas las empresas que estamos en el rubro estamos trayendo novedades y eso ayuda muchísimo al productor en todo lo que es siembra de precisión. Nosotros este año estamos con tres lanzamientos. Tenemos la sembradora Hydril, que es una novedad muy grande por la versatilidad en la parte de siembra que tiene. Es un agrometal que tiene un ancho de recorrido de 3 metros 60 y eso hace que pueda ir por cualquier camino y no necesita llevarlo en un semirremolque, en un camión de cama baja, sino puede ir directamente por tierra. Estamos hace 23 años ya vendiendo máquinas y si estamos es porque tenemos muy buen servicio de postventa y también de un servicio técnico que da un asesoramiento adecuado. Vidas 2015 Organiza Fundacruz Les invitamos al primer corte comercial. No se olviden de buscar la revista Santa Cruz Agropecuario del mes de octubre. Nosotros también podemos enviar la vía digital. Si usted nos escribe al correo sczagropecuario.com Nosotros la enviamos todos los meses de manera gratuita y la recibirá en su bandeja de correo. Enseguida retornamos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola, referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. Mahindra, el tractor más vendido del mundo ahora en Bolivia. Total Agro, con respaldo técnico garantizado, le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 70-30 de 65 HP 8.000 de 80 HP 9.200 de 92 HP Un año de garantía Mahindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio DENI y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Mahindra, calidad, economía y durabilidad en una sola máquina. Distribuye para Bolivia, Total Agro. Nos unimos porque juntos avanzamos. Damos mayor conocimiento, mayor experiencia y más productividad. Nuestra visión es una agricultura innovadora, sostenible y amigable con el medio ambiente. Te invitamos a ser parte de esta unión creada para tu beneficio. Norsa y Yara, unidos para entregarte más. Cropstar, el tratamiento de semillas más completo. Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas con la ventaja de no ser lixiliado, manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS. Mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe. Áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es vallero, es bueno. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Vidas 2015 Organiza Fundacruz Nivol también nos sorprendió en vidas con un stand renovado. Llegaron personeros de la fábrica quienes apoyaron y respaldaron a la empresa por ser sus distribuidores de una de las marcas más importantes. Yondir presente en Vidas 2015. Diego Bucci El gerente de venta para la región de Yondir, una marca que todos ustedes conocen. Bienvenido a Bolivia, definitivamente ha sido una gran recepción. Diste una vueltita por la Feria Vidas. ¿Qué te pareció Santa Cruz y nuestra feria? Excelente, muy buena estructura. La verdad que como primera visita me llevo una excelente impresión. Tuve la oportunidad de trabajar junto con Nivol, nuestro concesionario localizado en Santa Cruz. Y bueno, una gran expectativa con la feria y con cómo va a ir todo. Para nosotros es realmente importante tener una personalidad de Yondir entre nosotros porque a todos nuestros productores les gusta la maquinaria verde, ¿no? Sí, realmente la línea de productos que Nivol tiene con todo el soporte de la fábrica es diversa. Tenemos máquinas para atender todas las necesidades del productor mediano, pequeño y grande. Y puntos a mencionar fuertes de nuestro concesionario que son foco muy fuerte en postventa, foco muy fuerte en atención postventa. Y en repuesto, realmente los clientes pueden tener total confianza de que el concesionario va a brindar toda la atención y con todo el soporte de fábrica una vez vendida la maquinaria. Entonces, en ese sentido estamos muy tranquilos. Hemos visto nosotros que hay ciertos parámetros que exige Yondir que se cubra. A la hora de la respuesta en campo para un pequeño percance de la maquinaria, siempre hay una camioneta Nissan de Nivol recorriendo los Chacos apoyando a Yondir siempre. Sí, como tú dices, Nivol está poniendo foco muy fuerte en la postventa, tiene una estructura muy sólida en cuanto a camionetas y atención. Para darte una idea, tienen alrededor de 30 camionetas que están rápidamente en el campo del cliente para poder dar una atención rápida y proveer tanto servicio cuanto repuesto para acortar al máximo posible si existe alguna falla en el momento de la operación. ¿Cómo ve Yondir el crecimiento del sector en la región? Vemos un crecimiento potencial muy grande, especialmente en Bolivia. Estamos viendo crecimiento de área y soporte del gobierno en este caso para que el área se expanda. Y bueno, Yondir tiene especial atención en cómo Bolivia se está desarrollando y colocando total soporte a través de nuestro distribuidor en el país. Nuestro productor es muy contento porque a través de Lafro, Yondir ha demostrado todo el apoyo al productor boliviano. Sí, Lafro, como tú dices, es un evento ya consolidado, es un evento reconocido por el productor dentro de la región de Santa Cruz y con total expectativa para Lafro que viene ahora en el 2016, ha sido todo un éxito en el 2015, ya es reconocido y todo el público está esperando que venga la próxima ya para poder aprovechar todas las promociones y productos que allí se ofrecen. Esperamos pronto pues con más novedades de Yondir para todos nuestros agropecuaristas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! En el stand de Finilager, además de encontrar a personas muy amables con una calidez humana increíble que recibían a todas las personas que ingresaban a este stand, encontramos diversión, un juego muy divertido que todos querían participar. Nosotros entrevistamos al gerente general que nos habló acerca de los productos originales. ¿Qué distribuye esta empresa? Estamos muy satisfechos de estar en nuestra quinta participación en Vidas porque evidentemente aglutina a buena parte de nuestros clientes agrícolas y nosotros evidentemente estamos presentes aquí para ofrecerles todas nuestras novedades y finalmente toda nuestra gama de productos de calidad a los que nuestros clientes están acostumbrados. Los productos que ustedes tienen son originales. Sí. Bueno, nosotros representamos en Bolivia las grandes marcas de rodamientos, retenes, crucetas, correas y cadenas que compiten en el mundo. Entonces apostamos al mercado de valor, a los clientes que están dispuestos a pagar por el valor de nuestros productos. Mencionemos un poquito los productos, las marcas a las que representa, por favor. Bueno, en el ámbito agrícola es muy conocido los productos INAFAC, pero como ustedes conocen también tenemos los productos SKF, cadenas Tinken y los productos japoneses también, como son NTN, COYO, NSK. Entonces tenemos toda esa variedad, cosa que no es frecuente a la hora de encontrar un proveedor de calidad como el nuestro. Es importante también resaltar que Finilager ya tiene sucursales en varios puntos, no solo en el departamento, sino también a nivel regional y de municipio. Sí, a nivel provincial hemos iniciado a partir del año 2013 una expansión con la apertura de nuevas sucursales. Tenemos al presente 16 sucursales en todo el país, 8 en los últimos dos años y con fuerte presencia en el ámbito provincial, como mencionaba usted, en Yapacaní, San Julián, Montero, ya con una tradición muy larga y por supuesto con planes de expansión en otros lugares de Santa Cruz propiamente en el ámbito provincial. Asistencia técnica, perdón, y personalizada. Por supuesto, no somos simples comercializadores de productos. Las grandes marcas que representamos tienen todo un respaldo técnico de soporte a nuestro personal y eso nos diferencia respecto al mercado. Los clientes en estos 42 años de atención que tenemos saben que detrás de un producto que vende Finilager hay todo un soporte y servicio post-venta, lo cual obviamente nos diferencia del resto de la competencia. Entonces la invitación para las personas que no pudieron venir a vida, pero que se acerquen a cualquiera de las sucursales de Finilager. Sí, la verdad que invitamos realmente a todos nuestros clientes y a los que todavía no nos han visitado. Tenemos nuevos productos como son los piñones agrícolas en la línea SKF, muy prestigiosa por cierto, pero que está incursionando gracias a nuestro apoyo en las necesidades que tiene en este caso el cliente agrícola, pero también en el segmento industrial y en el segmento automotriz. Gracias por ver el video. El ingeniero Jesús Toyosato, representante de Casa Toyosato, también fue entrevistado por el equipo de Santa Cruz Agropecuario. Nosotros quisimos conocer todo lo que ellos ofrecen, productos y servicios, un stand lleno de productores como siempre, como cada año. Y el ingeniero Jesús ahí atendiendo a nuestras cámaras y a nuestro director. Gracias. 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 La Casa Toyosato aquí, exponiendo toda la maquinaria pues y definitivamente como siempre, innovando con tecnología. ¿Cómo estás Jesús? Hola Pablo, de verdad que una vez más participando en esta nueva versión de vida y como siempre nosotros en nuestra empresa mostrando todos nuestros productos en el área agrícola como también ganadera. En el área agrícola siempre mostrando o promocionando los productos que van desde preparado de suelo, siembra, fumigación y cosecha. Y en el área de ganadería estamos con los equipos de forraje y hoy en día hemos ampliado la gama con equipos desde Estados Unidos que son el tema de paraeno. Nosotros hemos ampliado nuestra gama de productos, por ejemplo en la línea de forraje estamos con cosechadora, con chata forrajera, estamos con el silo bolsa. Hemos ampliado ya con el mixer, mixer desde 2 metros cúbicos hasta 18 metros cúbicos en la línea de brasilera como también tenemos la línea italiana. Y en la parte de eno como te mencioné anteriormente estamos con una línea desde Estados Unidos que es Vermil. Tenemos cegadora, hileradora, las mismas rotoenforadoras de 500 kilos el fardo. Y bueno, gracias a Dios nos está viendo bien con esta línea porque tenemos ya 3 años, 4 años en el mercado y nos ha resultado de muy buena calidad. Es interesante conocer también de las casas que importan tecnología, toda aquella experiencia que ustedes tienen. Y en realidad la familia Toyosato hace muchísimo tiempo que trae tecnología para el sector agroproductivo. Nosotros estamos ya hace 34 años en el mercado y cada año o cada 2 años nosotros tratamos de innovar, colocar en el mercado productos de alta tecnología. Y sobre todo incentivando y motivando al productor que la mejor forma de tener una buena producción es invirtiendo en tecnología. Y es por ese mismo hecho que nosotros promocionamos y estamos importando equipos de esa magnitud. En realidad nosotros nos abocamos en los productos que van directamente a sus necesidades. No vamos más allá, vamos de acuerdo a sus expectativas, a sus intereses, a sus necesidades. Y sobre ese mismo tema nosotros trabajamos en ofertarles ese tipo de productos con el respaldo obviamente de una capacitación, una entrega técnica, un servicio de postventa. Como te dije anteriormente es lo que más cuidamos actualmente. Jesús, la invitación de parte de toda la familia Toyosato, de la casa Toyosato, la invitación a que se acerquen pues a disfrutar de la seriedad y de la responsabilidad con la que trabaja tu empresa. Así es, invito a todos los productores, ganaderos y agricultores que se aproximen a nosotros. Que en nuestra empresa lo que ofrecemos en realidad es un asesoramiento más allá de los productos que nosotros tenemos. Es el asesoramiento y tengan la confianza que nosotros vamos a ofertarles el mejor servicio de postventa que es lo principal para la empresa. Y a ustedes amigos, invitarlos a que visiten estas empresas líderes que han crecido junto a nosotros con verdadera responsabilidad y seriedad en su trabajo. Vidas 2015 Organiza Fundacruz Recordarles queridos amigos que usted puede seguirnos a través de la radio. Tenemos Santa Cruz Agropecuario, el programa radial que es transmitido a través de la señal de RTM Radio Transmundial y también de las radioemisorias de los diferentes municipios que se encuentran en las zonas productivas de nuestro departamento. Atentos con Santa Cruz Agropecuario Radio estará muy pronto en la zona de los valles también, tratando de brindarles toda la información que se genera semana a semana. Les invitamos al segundo corte comercial. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Agro Bolivia Empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas, con amplia experiencia en el mercado, personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura. Agro Bolivia 15 años al servicio del productor, brindándoles soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social. Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza Limpieza las lomas de arena, Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes, ahora estrenamos una nueva casa. Agro Bolivia Recomendación segura Crop Star Crop Star El tratamiento de semillas más completo Crop Star Crop Star es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas, con la ventaja de no ser lixidiado, manteniendo su periodo de control. Crop Star controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS Mayor residualidad en plántulas Todo esto hace de Crop Star el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe Áreas tratadas con Crop Star presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Crop Star es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es Bayer, es bueno. Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del INEAF, invitan al Cuarto Simposio Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. Este 9 de noviembre, en el Salón Chiquitano de Fexpo Cruz. El evento estará dedicado a las presentaciones magistrales de disertantes extranjeros y nacionales, así como muestras en stand de los principales productos y servicios que tienen las empresas de este rubro. Cuarto Simposio Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. 9 de noviembre, Salón Chiquitano de Fexpo Cruz. Con la colaboración de CREA y AVECREA. Responsable operativo, Proyectagro y Tacuaré Eventos. Magindra, el tractor más vendido del mundo, ahora en Bolivia. Total Agro, con respaldo técnico garantizado, le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 70-30 de 65 HP. 8000 de 80 HP. 9200 de 92 HP. Un año de garantía. Magindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio DENI y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Magindra. Calidad, economía y durabilidad en una sola máquina. Distribuye para Bolivia, Total Agro. El potenciador Twin Plus, coayuvante siliconado, regulador de pH, surfactante, antiespumante, antideriva y adherente. Es un producto diseñado para proteger sus aplicaciones de herbicidas. Suaviza las aguas duras, evitando la interacción de los iones, calcio y magnesio con el agroquímico, mejorando así la aumentación y emulsificación. Twin Plus otorga un mayor cubrimiento en la hoja y facilita la penetración. Utilizado para malezas de difícil control, potenciando la acción del herbicida. Por su acción antiespumante, permite una efectiva y controlada dosificación. CEMAPRO. Protege su inversión. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Finalizamos en este programa el especial de Vidas 2015. Nosotros ahora queremos mostrarle la visita a la zona norte, las propiedades de Canaán y Monteverde con la empresa Greenfield. Nos embarcamos en un viaje con la empresa Greenfield y visitamos la propiedad Canaán, ubicada en la zona norte del departamento de Santa Cruz. Aquí pudimos evidenciar los excelentes resultados alcanzados en el cultivo de soya, gracias a la aplicación de los productos de la línea atlántica. Conversamos con Paulo Núñez, encargado de campo de la propiedad Canaán. Bueno, nosotros ya son dos campañas que venimos trabajando, ocupando los productos de Atlántica y tratamiento de jazumibas, semillas, ¿no? Calcioboro, la parte foliar, el tema de los nudos, ¿no? Y encargaramiento bueno, ¿no? Por eso seguimos usando todos los productos buenos. El rendimiento se ve mejor, estamos en un promedio de 2,5 o 2,6. Se utilizaron los productos de la línea atlántica, alcanzando buen desarrollo de la planta y sanidad, gracias a la aplicación del paquete tecnológico brindado por esta empresa. Bueno, nosotros toda esta área monarca estamos con todos los productos de Atlántica, usando MAPI con 80 kilos, ¿no? Y todo sobresolado, ¿no? Todo está hecho con sobresolado. Y ahí aquí tenemos como 30 semillas por metro, que le damos unas 600 mil plantas, que normal la gente siembra con 300 mil, 400 mil. Entonces, esa es la clave para que la monarca produzca, porque en invierno, si no echa altas semillas, la producción se va abajo, ¿no? No pasa de una y media o menos. Entonces, con ese manejo, nosotros estamos logrando de dos y medio para arriba de producción. Y eso esperamos que siga dando mejor, así como está saliendo. Y la próxima campaña es que queremos hacer el mismo paquete, ¿no? Y seguir trabajando con Atlántica. Conversamos también con el encargado de aplicaciones de la propiedad, con el señor Guillermo Flores, quien señaló que los productos de la línea atlántica son excelentes. Lo que hay que tomar en cuenta es el momento oportuno para la aplicación. El desempeño de los productos se puede mezclar con cualquier otro producto, no hay problema, no hay eso de coagulación y todo eso, excelente. Hasta el momento no hay problema. Todo esto que tenemos aquí ahorita, ese es el resultado de toda esta aplicación, ¿no? Quiere decir que ha trabajado de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Todo tiene su punto, ¿ya? Echamos un manganet después de un glifosato, de la preparación de la semilla, que venimos con un resormín, uno en floración, otro en llenado. Entonces, yo creo que todo está de acuerdo al momento exacto de la aplicación. Se recomiendan los productos y también el cuidado, ¿no? De, como le digo, hacerle la aplicación en el momento oportuno. Contamos con la visita de la delegada comercial para Sudamérica de la empresa Atlántica Agrícola, la ingeniera Marcela Ruiz, quien evidenció los buenos resultados, tanto en la calidad de semilla y los buenos niveles de producción que hay en el norte integrado. Bueno, esta visita está dentro del programa regular que llevo, digamos, con los países que están bajo mi responsabilidad, y básicamente tiene como objetivo acompañar a nuestro distribuidor Greenfield en sus distintas actividades, digamos, en terreno y, obviamente, tratar de traspasar a algunos agricultores y a algunos grupos de técnicos la experiencia que tenemos, digamos, con los productos de Atlántica en Sudamérica, con cultivos similares. Aquí ocuparon, digamos, como tratamiento de semillas Rasormin, digamos que es un promotor de enraizamiento, con muy buenos resultados, digamos, en soja, acá particularmente, y en otros cultivos. También Aminocat, digamos que es uno de nuestros productos estrella, digamos, en términos de respuesta de plantas a, digamos, a su aplicación. También Microcat, zinc manganeso y kélix calcioboro. Es una línea bastante completa que la aplican a través de todo el cultivo y, claramente, digamos, les da buenos resultados. Bueno, esa es una de las cosas, digamos, que nosotros relevamos de nuestra relación con Greenfield. Ellos tienen una muy buena llegada a nivel de campo y es por eso, en el fondo, que en mi programa, particularmente, de visitas a los clientes de los países que tengo responsabilidad, obviamente el foco es acompañarlos y que, de alguna manera, los clientes también vean que hay un proveedor, un fabricante, digamos, responsable y que trabaja de la mano con el distribuidor en Bolivia. Conversamos también con el ingeniero Reymar Martínez, encargado de la propiedad Monteverde y él recomienda a otros productores utilizar los productos de la línea Atlántica. Evidentemente, nosotros ya venimos años trabajando con distintos productos y en esta campaña en especial, como somos productores de semillas, estamos con los productos de Atlántica. En todo el programa que es de semillas, especialmente, hemos ido con el microcap, que es zinc manganeso, que es el calcio, boro y potasio, son los tres productos que hemos utilizado en los lotes que son de semillas. Pero en este caso, estos productos de Atlántica nos han dado buenos resultados y gracias a eso, miren, ustedes pueden ver los campos y si quieren, veramos las semillas también de muy buena calidad. Son una ayuda más para todos los agricultores, en especial para los que hacemos semillas para cumplir todos los requisitos que tiene una planta, en cuanto a micronutrientes y macronutrientes, porque nosotros hacemos la elección de base y complementamos con los productos de Atlántica. El esfuerzo que realizan los productores se nota en los rendimientos y es así que los rendimientos elevan la productividad con los productos de la empresa Atlántica. El productor Sollero, si no lo ha utilizado el producto que nosotros hemos utilizado de Atlántica, sería bueno que empiece a ocuparlo, porque para nosotros nos ha dado buenos resultados, estamos viendo ahora, estamos cosechando, entonces hay buenos resultados. Y recomendarles el producto de Atlántica, que son muy buenos, ensayemos, optemos por nuevas tecnologías, y al fin, yo sé que van a tener buenos resultados, porque nosotros lo estamos teniendo, estamos viendo, son dos campañas y esperamos seguir trabajando con Atlántica. Nosotros también estamos muy contentos, porque nosotros ya venimos trabajando varios años, no solamente antes con los mismos técnicos que estaban en otras casas comerciales, sino que ahora están trabajando en Atlántica, y evidentemente nos están teniendo buenos resultados y nos están proviendo productos nuevos, que en realidad antes no teníamos, pero ahora con productos nuevos que están apareciendo para ayudar en la producción de soya, es un alivio para todos nosotros. Bueno, la verdad, invitarlos a que conozcan nuestros productos, a que se comuniquen con la gente de Greenfield, la verdad, bueno, yo estoy viniendo varias veces en el año, y que aprendan algo más, digamos, de lo que podemos aportar nosotros a la agricultura de Bolivia. Estuvimos también presentes en el día AMS, un día especializado en agricultura de precisión, nosotros estuvimos presentes en una colonia menonita, con grandes productores y por supuesto, con todos los personeros de la empresa Nibol. Como ya lo hemos hecho en anteriores años, es una política de John Deere, este día, efectuar este día una vez al año, el objetivo es difundir la tecnología de precisión, darle a conocer al agricultor las posibilidades que tiene para las herramientas para utilizar en su proceso productivo, que le pueda beneficiar, por supuesto, enormemente a los agricultores, desde clientes pequeños hasta agricultores grandes, la implementación de esta tecnología, que puede traerle grandes beneficios, ahorro de cortos de operativos, optimización de la maquinaria, un sinnúmero de beneficios. La idea es optimizar todo lo que es el trabajo productivo, obtener beneficios residuales que pueden ser bastante grandes. También en esta oportunidad decidimos dar un enfoque un poco más fuerte a los clientes menonistas, clientes pequeños, medianos, que tienen ya, están viendo esa tendencia, están utilizando esa tendencia de utilizar las herramientas de precisión. De la tecnología que es un producto más de la línea Yondir, fuera de todo el círculo que ya cerramos entre cosecha, siembra y polarización, este es un producto más de tecnología que va ligada a todos nuestros equipos. Y bueno, tecnología es sinónimo de productividad, rentabilidad, eficiencia, por lo que este día de AMS que lo hemos denominado, pudimos demostrar todo lo que podemos hacer con la tecnología, y lo que los equipos contienen y puede ser aplicado en cualquier equipo. Y es por eso que Yondir como Unibol somos la única empresa que contamos con un departamento especializado para dar asistencia técnica a todo lo que consiste en tecnología de precisión. Hasta el momento me ha ido muy bien, me ha ido bien, mejor como estaba esperando. Bueno, este AMS trae un beneficio que la máquina cosecha más preciso, ¿no? Con eso tengo un mejor avance y mejor rendimiento, ¿no? Hasta el momento nada, no ha tenido problema. Señor Ronald, bueno, después de esta charla, entonces, ¿qué me puede decir acerca del sistema AMS que tiene Yondir? La verdad que es muy bueno, nos ha facilitado mucho el trabajo y esperemos que vamos evolucionando. Bueno, entre el empalme, como nosotros lo llamamos, es difícil a veces mantenerlo a 52 centímetros de distancia al surco y el piloto automático, obviamente, como dice automáticamente, ya lo tiene a 52. Nosotros programamos y la sembradora va a 52. Nos facilita mucho, ya no utilizamos el marcador que se utiliza y que prácticamente ya es obsoleto. Y en la cosecha, nosotros también utilizamos el Apex, el software, y ahí nos bajan los datos, por ejemplo, humedad, rendimiento, elevación, y ahí después de eso analizamos los datos y podemos mejorar el terreno para la próxima siembra, la próxima campaña. ¿Y cómo les va con la asistencia técnica que le ofrece la marca? Sin ninguna, espectacular. La verdad que sí, se han portado muy bien con nosotros. cuando lo necesitamos, él lo acude a tiempo y siempre nos ayuda. Momento del último corte comercial. Siga usted este programa y los anteriores a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros subimos cada semana todos los programas de Santa Cruz Agropecuario. Usted puede buscar Santa Cruz Agropecuario también en Facebook y en Twitter. Busque nuestro programa y así se enterará también de todas las novedades a través de las redes sociales. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Nos unimos porque juntos avanzamos. Damos mayor conocimiento, mayor experiencia y más productividad. Nuestra visión es una agricultura innovadora, sostenible y amigable con el medio ambiente. Te invitamos a ser parte de esta unión creada para tu beneficio. Norsa y Yara, unidos para entregarte más. Con nuestro trabajo diario, apoyamos los cultivos, impulsamos productivas cosechas. Somos ejemplo de progreso y dedicación. Por muchos años, así fuimos. Y ahora, hemos evolucionado. Con nueva imagen, nuevo eslogan. Innovando como siempre, con mayor tecnología. Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores. Mega Agro. Tecnología para grandes resultados. Magindra, el tractor más vendido del mundo, ahora en Bolivia. Total Agro, con respaldo técnico garantizado, le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 70-30 de 65 HP. 8000 de 80 HP. 9200 de 92 HP. Un año de garantía. Magindra, es el primer fabricante de tractores en el mundo, en recibir el premio Denny, y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Magindra. Calidad, economía y durabilidad, en una sola máquina. Distribuye para Bolivia, Total Agro. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del INEAF, invitan al Cuarto Simposio Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. Este 9 de noviembre, en el Salón Chiquitano de Fexpo Cruz. El evento estará dedicado a las presentaciones magistrales de disertantes extranjeros y nacionales, así como muestras en stand de los principales productos y servicios que tienen las empresas de este rubro. Cuarto Simposio Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión. 9 de noviembre, Salón Chiquitano de Fexpo Cruz. Con la colaboración de CREA y AVECREA. Responsable operativo, Proyectagro y Tacuaré Eventos. Agro Bolivia, Empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas. Con amplia experiencia en el mercado, personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura. Agro Bolivia, 15 años al servicio del productor, brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social. Programa Soya, Proyecto de Educación Agro Sollín, Limpieza las Lomas de Arena, Copa Agro Bolivia. Porque crecemos junto a ustedes, ahora estrenamos una nueva casa. Agro Bolivia, Recomendación Segura. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Les agradecemos por habernos acompañado en esta hora de información agroproductiva. Con nosotros será hasta el siguiente fin de semana. Que pasen todos ustedes un bendecido fin de semana. Permiso. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados. Agro Bolivia, 15 años. Total Agro y su producto, el tractor Mahindra. CEMEXA, uniendo fortalezas. Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno. Importadora AgroTrac, SRL. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Fundación Zetabol. CEMAPRO, SRL. Recauchutadora Potosí. Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida. Santa Cruz Agropecuario, Santa Cruz Agropecuario, Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente, la bala con amor. Santa Cruz Agropecuario, todos al de lado, su país mucho mejor. PAO güç 주CE, UNA N allaleza roláfico. ¡Aj чем puro! SRL. Gracias por ver el video.